Pero que lindo, hay que aplaudir el hecho, mira, el hecho de estar vivo, el hecho de tener salud, el hecho de estar aquí, hay mucha gente que se quedó fuera, ustedes son los oportunos, aplaudan ustedes mismos, aplaudan el hecho de tener dinero para poder entrar, aplaudan el hecho de tener una persona que los invitó esta noche aquí. Una persona que quiere que tú seas feliz, que se ocupa de tu salud mental, que quiere que te rías, para que se te olviden los problemas, y si esa persona es tu pareja, eso es una maravilla, coño. Hay que aplaudir el hecho de tener pareja, la vida es muy dura para estar solo, una persona que está al lado tuyo, que te escucha, que te comprende, que te apoya, o ni te escucha, ni te comprende, ni te apoya, pero está al lado. Es bueno tener aquí al lado uno, tienen una piedra, lo mejor le da a él. Una persona que te hace el amor y no te cobra. Oye, eso no se encuentra. Y la gente dice, bueno, tanta importancia tiene el sexo. El sexo está sobrevalorado, según pienso yo en la vida, porque el sexo está, nosotros le damos demasiada importancia al sexo, el sexo no es algo tan importante. Tú te pones a pensar, eso es una maravilla, eso es entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, un aburrimiento. Lo que tiene la cosquillita es que te pones loco, pero tú le quitas la cosquillita. No, la cosquillita, ahí está el secreto. Hay gente con la cosquillita, esa mata y todo, un shock. Pero si le quitas la cosquillita es una tontería. Ah, no, la puede que tú casi tuvieras que aburrimiento, ¿eh? ¿Es una mierda? Lo que pasa con el sexo, cabrero, que hay mucha falta de información. Y de sexo también, pero hay falta de información. No, en este país con lo que se trabaja y lo que se maneja. Aquí, aquí, el Papa ya lo dijo, el Papa lo dijo. En Estados Unidos, templar no es pecado, aquí en Milagro, ¿no? Oye, pero no de verdad, hay falta de información con el sexo. Yo le pregunto a todos ustedes, que son personas que, coño, que han estudiado, algo, pero han estudiado, ¿eh? Yo le pregunto, a ver, ¿por qué se le llama esa famosa postura sexual el 69? Y todos ustedes pensarán, seguramente, coño, claro, porque el 6 y el 9 son dos números iguales, pero por lo que va al revés, eso simboliza los amados. ¡No! No es por eso. Y yo sé que no es por eso, porque lo leí en internet. El 69 lo practicaban los romanos. Y 69 el romano es LXIX. ¿Cómo coño te pones tú para ser LXIX? Eso no lo hace ni Shakira, se te jode la espalda. Hay mucha falta de información, por eso la gente se obsesiona. Por ejemplo, una cosa que yo sé que a los hombres les ha preocupado a lo largo de toda la historia, el tamaño del pene. Eso es un lío del carajo, porque la gente no sabe en qué grupo cae, ¿me entiendes? Es decir, es decir, los que no tienen grandes, lo saben. Eso es lo que van por los gimnasios, en la toallita, presumiendo, molestando a los demás. Y en algunos casos hasta asustando, ¿me entiendes? Que tú estás en la ducha y pasas en majas por al lado y tú dices, mierda. Ese lo sabe. ¿Es que la tiene chiquitita? También lo sabe. Ese es que no se baña en el gimnasio. Que se baña en la casa y se toca un poquito antes para que la mujer más o menos vea algo. Ese se sabe. El problema es los que están en el medio. Que no saben si la tienen medio grande o medio chiquita. Eso es sin agudir. Porque no se ha dicho cuál es el tamaño. Oye, no se da la información necesaria. Yo lo leí en internet. No quiero estar a perder la noche a nadie. Pero lo leí. Y el pene medio debe medir unos 12 centímetros en erección. ¿Cuánto tienes tú? Dicete que es 6. Ese no es pene medio, ese es medio pene. Pero no importa, tiene mujer y todo. ¿Ya te entiendes? Claro. Ah, que la tiene así desde los 15. Ok, ok. Es igual, caballero. Es una pistola que va a matar a nadie. Mira, otra falta de información. Otra falta de información. El tema de la eyaculación precoz. Quiero aquí ayudar a los hombres esta noche. Porque creo que las mujeres se han portado muy mal con los hombres. Es exigiéndole. No, que te mire hasta rápido, que te mire hasta rápido. Que te mire hasta rápido. Oye, cuando tú muestras, digas, ¿sabes que te mire hasta rápido? Le dice, no. Que la que te demora mucho eres tú. Y ahí tú coges fuerza. Y lo mismo haces para peinante, para peinante, para maquillante y para todo. Y no puedes dejar que te cojan la baja. Y es más, me voy para la calle. Claro, mira, yo estuve. No, quiero decir. Esto de la eyaculación precoz, que es un problema de algunas parejas. Esto no es culpa nuestra. No es culpa de los hombres de hoy en día. Esto viene de la época primitiva. El hombre primitivo tenía que llegar lo antes posible al orgasmo para evitar ser casado por sus depredadores. Por la fiera. Esto se lo explica a su mujer y seguro va a quedar contenta. ¿Ok? Pónganse a pensar. El hombre primitivo. Ese tipo. En el medio de la cepa. Oye, tienten para acá. Se están bajando por un trago. No jodas, chicas. Escuchen para acá. El hombre primitivo. Escuchen. Tenía que llegar lo antes posible al orgasmo porque en el orgasmo el hombre se debilita. Imagina tú el tipo en la época del cromañón. Imagina tú, ¿no? Ahí, en la cepa, tratando de echar un palito. Y no, yu, 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 yu. Y,u, yu, 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 yu. Que lo hacía tú, ¿sabes? Porque lo habían evolucionado y la mujer se ponía de espalda como los animales. Uno de los momentos más importantes de la evolución fue cuando ella se dio la vuelta. Y le digo, güey, yo te conozco de algún lado, ¿me entiendes? Yلم, en la cepa. Y de momento tú me tienes traído, cojón, y vi un dinosaurio. Imaginad tú. Coño, cómo no te vas apuras. Ayuno, te vas 고�ras de culo. M separated. Que chaga muchachos. Y por eso nos fuimos apurando, apurando Y hemos llegado a la velocidad que tenemos hoy Otro tema Otro tema que es un tabú Y que es falso Que ha hecho mucha gente infeliz El problema de la masturbación Está claro Lo han dicho los médicos, los psicólogos No jodan más, la masturbación es buena Es hacer el amor con la persona que tú más quieres Que eres tú mismo ¿Quién te va a conocer mejor que tú mismo? Y si hay algún adolescente esta noche Y te han dicho eso De que cuando tomas tú, cuando te salen grano ¡Es mentira! ¡Es al otro día! Yo me acuerdo que es Julio Iglesias Julio Iglesias le dedicó una canción a la masturbación ¿Usted se acuerda, no? Esa que decía Manuela Me acuerdo cuando empezó a salir la canción esa por la radio El cubo, muchacho A los cubanos que no hay que incitarlo mucho Que yo fue tremendo Nadie quería trabajar, cantar nomás Manuela Y una parte de la población Gente a lo más mayor, más conservadora Que tiene que ver aquí el gallego Está que incitar a la gente de esta manera Y otra gente que dijo No, coño, si este hombre lo que está haciendo es una labor social ¿Quién lo ha hecho antes, coño? Reconocer los valores de este hecho tan noble, tan humano Que todos de una vez Reconozcamos esa pareja primera que todos hemos tenido, ¿verdad? Esa especie de personita que siempre tienes ahí A mano Y no te exige nada a cambio De tanto placer, coño No se molesta si es tarde, si has bebido Es de una tolerancia absoluta Y yo dije, coño, quiero hacerle una canción Una versión nueva a Manuela Porque creo que es un acto tan lindo Y que todos le agradecemos mucho, ¿verdad? Por los buenos momentos Que te voy a contar Me gustaría que me acompañaran el coro El coro dice Se ve que han practicado Cada día, cada instante Mi pasión más grande será Manuela Ay, pues no hay nadie que me atienda Ni que bien me entienda Como tú Manuela En la plaza de la vida La mejor cogida Me la dio Manuela Manuela Me complace más que nadie Y después no tengo que darle muela Coño, eres tan amable Que ni mi propia abuela es como tú Manuela Manuela Eres una mano amiga Que Dios te bendiga Como yo Manuela Manuela Y no me importa lo que pasa afuera En ese momento si feliz No hay una guerra donde quiera Donde estoy con Manuela Ay, Manuela Y es que me protege hasta la vida Porque ni contraigo el SIDA Si estoy con Manuela Manuela Sin que se muera jamás Este amor Tan bello y sana Porque el día que yo no pueda El día que No sé A lo mejor Imagínate que voy a la guerra Dios no lo quiera Voy a la guerra A Irak A Irán A Canistán Pakistán ¿Para dónde están? ¿Para qué fueron? ¿Para dónde van? ¿Para qué país oculta?